Gracias Alonso. Mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social dijo desconocer la trayectoria del nuevo director, pero que le van a dar el beneficio de la duda. Advierten que no les parece que Gerber Rivera haya dicho que no se reunirá con el sindicato hasta después de la elección de la nueva junta directiva. Porque según él tiene información, la organización elige nueva junta directiva en el mes de junio. Si lo han asesorado de esa manera, lo han asesorado de manera desafortunada, porque en nuestros estatutos está establecido que la gestión de la junta directiva dura un año y esta se vence en el mes de diciembre. Dijeron que la ampliación de los turnos y de la edad de los hijos de los cotizantes hasta los 18 años son temas que tendrá que analizar muy bien.